Bueno, nos encontramos acá, verdad, en la clínica con Miguel, es él ahí está, verdad, no sé qué resultados, y también acá está Karen, también, verdad. Sí, aquí estamos. ¿Qué? ¿Qué resultados hay, Miguel? No, que como dijo, hasta mañana me van a hacer los exámenes. Sí, verdad, si te pones acá, Karen, así los abarco a los dos acá en el enfoque, verdad, porque... Pero, pero ojalá y no sea nada grave, porque si es... Ahí están. Si te estás diciendo, la doctora era que de los triglicéridos y palestidol. ¿Otra vez? Porque yo le expliqué que, fíjate, no sé qué era, que es el dolor de cabeza, y yo siento como que se me salía del corazón aquí. Pero es donde una presión que le agarra uno acá, así, ve. Entonces, como sea, ahorita me dijo, me inyectó, guay, y me dijo que, porque fíjate, va hablando que el azúcar está bien. Estabas viendo el azúcar. Sí, 115, y eso que me tomé mi coca. El azúcar, la presión, el coca, o sea, me midió aquí, eh, todo, todo, todo. ¿Y todo está bien? Todo, 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 todo bien. Todo el dolor de cabeza, y le dije yo a la doctora que, que era así, es decir, cualquier dolor del pecho, no más. Entonces, a ver que me inyectó, y me dijo, me estaba grabando y así, ve, que me quedé bien dormido. Y dice, ah, me agarró, soy una inyección, y dice, sí, pues, come una de las azules, aquí está fresco. No, y de repente te tranquilizó un poco los nervios, ¿verdad, Miguel? Sí, 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 me tranquilizó, no sé si son los nervios, o tal vez sí, pero también los mismos nervios, o sea, 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 o sea. Yo soy bien chion para las inyecciones, me dijo, me dijo, ¿cómo se llama? Me dijo, esa duele bastante, para ella me inyectó nada, ¿no? ¿Y no sentiste nada? Nada. Sí. Pues ahí, Claire también ya fue por tu almuerzo, ¿verdad? Para que, tal vez, puedes comer algo. Miren, tengo menos, me lo traigo. Porque, no, todavía no. Porque, de la mañana, que no has comido nada, decís, pues, ¿eh? Fíjate que, cuando estaba en Rosallán, la Crisley me hizo una sopa. Cuando estaba en Rosallán. Ajá. Ajá. Y me dijo, pues, ahí me lo como, no, no, comételo, ya no tengo hambre. ¿Nada comió? Vaya, y yo, como le digo, la doctora, o sea, sí, yo como a veces, pero, pero ahorita ya volví a subir de pesos otra vez. 220 pesos otra vez. ¿220? Sí, Dios. Dios sabe cuánto pesa, yo, dame, yo, dame. ¿Por favor, pensás hacer los calculados de el engorde y el tiempo que llevás de crianza? ¿A los doscientos? No, pues, nos preocupa a todos los chicos, ¿verdad? Incluso no pueden entrar todos, ¿verdad? Yo soy uno de que, yo, yo soy uno de que, yo soy muy, muy poco para venir acá. No, soy a poner, pero, hoy sí te obligaste a venir, Miguel. Yo puedo decirte, ¿te acuerdas ni por, ni, ni la rodilla, la que estaba checa que dos días, ¿verdad? Sí. Pero, decían la bandida, decían. Ay, Dios mío, pero, pero lo bueno es que no tenés el azúcar alta. No, no, gracias. Tampoco has entrado en un, en alguna enfermedad, ¿verdad? Yo digo que tantas preocupaciones también, porque tantas cosas que tenés en la cabeza y... Eso mismo lo hacen. Ay, malas. Yo les por eso les decía a los güiros hoy en la mañana, les decía, Mira, un chasis, así como están ustedes. Me va a tomar unos tres días de descanso, digo, ¿ya? Que los güiros hacen así como vos, ¿verdad? ¿Por qué? No, no, no. Ahorita que está ahí por la misma. Últimamente sí has estado bastante estresado. Por fuera, se mira que está alegre, pero por dentro... Por dentro solo vos sabes del dolor que tenés, Miguel. Sí, porque no va a venir uno a sentir el dolor de la otra persona. Ajá. Pero, y si, mira vos, que, que, que dolor te digo a la cabeza. Tiene 3.5 de la cabeza. Pero, que dolor, es aquel que te vuelve loco el dolor. Ay, Dios mío. Y yo no soy mucho de, yo no soy mucho así de, 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 como se llama, de, de dolor de cabeza. Ni, 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 ni soy así de, ay, o me quedo como. Pero, sí. Esta vez sí te doy. Claro. Solo tenés ganas de descansar, Miguel. Yo solo tengo ganas de dormir, mira vos dormís. Miendo mi mamá, quedaba yo. No me gusta ver tampoco así. Mucha claridad. Mucha claridad. Sí, porque tengo cabajo. Ah. No me tengo cabajo. No, porque ya estaba, que, 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 que estaba durmiendo así en la, 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 estaba en la casa, va. Y mi mamá dijo, mi hijo, no sé tus videos, mejor. Ay, no mamá. Y llegaron todos los videos, ¿cierto? Sí. Como cosas raras. El gordo salió del video, lo mala, nada. Un poquito, va. Algo extraño de si tú. Algo alejado de las cámaras. Sí, va, porque él dice, no, lo que pasa es que ella tiene razón, va, vos es tu trabajo y yo, mi trabajo es otro, va. Y la verdad que a mí esas cosas no me gustan, ni siquiera. Sí, pues. Ahí estuvo que me partieron, no, me, me partieron pastela, nada, y todo me llenó la cara de pastela. Me imagino que por un momento pasó en tu mente, ¿no será que se están despidiendo de mí? Pues algo así. ¿Algo extraño, díganme? No, yo lo que le dije, pues, como tú me necesitabas, vamos a ser desde la soledad, pero le digo, mi mamá no es aquella soledad de que vos tengas esa soledad de que necesitas una mujer o algo. No, no, que haces la verdad de que, por lo menos así como, como la, como, así como tú, o la Kledi, que es su mamá, su padre está en familia, así como Abelarta, la Martita, así va, o su mamá, o cuando está. Pero yo, ahí, en la parte, puro, puro, solo, nada, digo. Permiso. ¿Cómo seguimos? ¿Ya un poquito mejor? Ya, ahorita se me quitó bastante, pero siempre persiste, siempre, no es así que se quite totalmente. Ok, le voy a dejar algo para tomar de, de, en casita y terminar de aliviarlo. Y definitivamente tiene que hacerse sus estudios el día de mañana, ¿de acuerdo? Pues, señor, pero no se nos va a morir. No, señor, no me asuste, pues, porque se va de mi amigo ahí, ¿qué voy a hacer? Y yo también, Dios guarde. Sí. Ay, Dios, gracias, señor, por alegar mi corazón, que todo va a estar bien aquí con, con Miguelito. Sí, tú sabes, tú mismo, ahí al primo, ¿eh? Ahorita le alegro a su corazón. Sí, ¿no? El primo, el primo. Sí. No, es que nos preocupa, Miguel, aunque no creas, ¿verdad? A pesar de, de todo, de lo enojo, de, de alegaderas y, ay, ya está, ya. No, a, pero sí, no, pero... Se puede llevar otro momentito ahí, si quiere, no se preocupe, ¿verdad? Ay, yo le voy a entregar su recetita. Va. Así. Uno que está como entero, como enterito, ajá. Sí, 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 va. Sí, entonces tienes que seguir tu tratamiento, Miguel. Ahí, ahí. Ahí sí que tienes que seguir al pie de lo que dice la ceñita, ¿verdad? Para que... Vamos a dejarle de caerse, sí, son unas tabletas para el dolor. Se va a tomar una cada ocho horas por tres días. Y mañana en ayunas necesito que vengan a hacerse sus estudios, ¿de acuerdo? Por favor. ¿Cuál serían los estudios, doctor? Le había mencionado hematología, orina, colesterol y triglicéridos en ayunas, por favor. Sí, porque lo raro que digo yo es que no tengo fiebre, no... Sí, hay que ver una causa del dolor de cabeza. Este, quédense ahí otro ratito, no se preocupe. ¿Será que los triglicéridos y colesterol dan dolor de cabeza? Pueden dar dolor, pueden dar mareos, pueden dar calambres, pueden dar sensación de hormiguel, pueden dar infartos, pueden dar muchas cosas. Permiso. Gracias, soñito, gracias ahí por alegrarnos. Sí, ¿no? Qué infarto, Miguel, tal vez. Sí, porque imagínate, tanto dolor, tanto dolor y... Y te acuerdas que últimamente cuando, cuando hablas, hasta las personas dicen que... Mucho... Ajá, con que hasta para hablar te sofocas, ¿no? Digamos que... Ajá, andar bajo el sol. No, pues, si yo últimamente hago cualquier cosa de... Ajá. Sí, lo... Sí, lo hace así. Ajá. Es rico que hable, es rico duerme. Ah, arrepiar con este aire bien fresco que está aquí, nos dan ganas salir allá afuera. Sí, pero ahorita sí ya tenés hambre, Miguel, ya te doyó hambre. Poco. Poquito, ¿verdad? Pero imagínate, ya son como las dos de la tarde, para que no te de... Ajá, para que no te de hambre. Las tres van a ser. Cierto, ¿vos? Verdad. Es tarde, esto ya, todavía no hubo una más tarde, es que puedo aguantar uno. Es cierto. Pero a mí no, ¿cómo se llama? A mí no me dio un nombre de doble. No mucho. No, no. O está ahorita, ahorita, ¿qué hambre? ¿Hace ya? ¿Qué hambre, hambre, hambre? No cargas. Sueño, sí, me da. Yo solo me acosté de que... Tal vez está roncando porque está ahí un chato. Talababa. Y mentira, nos da un río. Ah, talababa, se me cayó. Pero esperemos de que te mejores, pues, Miguel, y pues, puedes estar siempre aquí con nosotros, ¿verdad? Porque haces falta, Miguel, el día que no estuviste, pues, nosotros entregamos las ayudas en Río Bravo. Ay, de veras, qué bonita. Ajá, entregamos las ayudas ahí con doña Micaela. Le entregué a los chicos, pero no es igual, ¿verdad? Como estés tú, ¿verdad? Ahí haciendo tus chistes, tus bromas, o sea, como dicen los... Ahí viene la... ¡Clerio! Ya me morí. Ahí viene Clery con el almuerzo. Ajá. Lo bueno que viene a comer, Miguel, hay que almorzar algo, ¿eh? Pero... Ah, no, es que como te veo, ves el dolor de que no se... ¿Qué le hicieron? ¿Te enfada? Ajá. Me molesta bastante. Te enfada bastante, ¿verdad? Es algo... Nada que el azúcar está bueno, ahí, si la presión está bien. Es algo incómodo, ¿o qué? Todo está bien, solo que... A ver, lo triniciado con el esperado que... O sea, que tenés que hacer una hematología completa mañana. ¿Hematología? Para determinar qué es lo que te está pasando. Digo que le mandé una foto, me voy a caer incertado. A mí no me asustó. No, no me asustaste que el video va a sacar sin jefe. No, porque aparte si... Ya lo atractó. Imagínate que hubiera dicho que si me hubiera quedado internado, que te dijeran que me hubiera pasado mejor día. O sea, mejor día. Y así dice cuando uno ya no está. Sí. Pues sí, dice la vez. Supuestamente que pasamos a una mejor vida, escatológicamente no se sabe. Yo cuando me vaya a ir al cielo, no voy a ir al cielo. Si te adelantas, Miguel, me apartas un sillón allá. Me apartas tú. Me apartas la Cledia, la... Para que volvamos a hacer un equipo allá en el cielo. No, ¿por qué? ¿Por qué no voy a ser santa en esta vida? O sea, pues yo me quiero ir al cielo. Yo también. Yo no quiero ir al otro lado. Yo le digo a Diosito, dame seda porque yo le di de comer al hambriento. Y de beber al sediento. Dame de beber, le daba al cabo. Bueno, Miguelito, buen provecho, ¿verdad? Esperemos en Dios de que te mejores y... Y que... No, 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 no. Es una enseñanza muy grande para... Para las personas... Que quieran hacer lo que yo hice con los... No, porque es bien feo. Mira ahorita, pero... Si no van a ustedes. Pero bueno. Ahí estamos. Buen provecho, pues, Miguel. Gracias. Gracias.